Y pareciera ser que se buscó su propio clavo, ¿no? Camioneros que transportan gas desde la Argentina hasta nuestro país elevaron su voz de protesta. Ellos creen que esta tensa situación podría terminar en tragedia. Un equipo del SNT de incógnito compartió con ellos del otro lado de la frontera. No tenemos ninguna justificación y hablamos con el director de acá de Aduanas y tampoco nos dio una respuesta. Llegamos acá y nos encontramos con esta novedad. Y lo que te da en una palabra rabia es que no tenemos respuesta de nada. ¿Una chispa? Volamos todos. No tenemos para dónde disparar. ¿A dónde sale un camión si hay un peligro? Hay fuego, cualquier cosa. Necesitamos un carro hidrante. Va a que enfríe estos tanques que están acá. Si esto se llega a reventar, nadie se salva acá. Esto ha llegado a cierto volumen de 17 de presión, revientan los válvulas arriba. Y eso ya sería un problema grave para nosotros. Así se encuentra la situación en Puerto Opilco Mayo en el cruce vía balsa a través del puerto Itán Ramada. Una veintena de camiones se encuentra aquí aguardando una autorización que dicen no saber de dónde debe provenir para autorizar el paso. El problema es diplomático, pero repercute directamente en el comercio. Y nosotros llegamos ayer. Los compañeros aquí de Osiris están desde el sábado, algunos compañeros de Transcurso Sur desde el domingo. Y así estamos llegando. Están viniendo acá la gente de Movigas, compañeros argentinos, que están desde ayer también. ¿No hay ninguna justificación hasta ahora? No, no tenemos ninguna justificación y hablamos con el director de acá de aduana y tampoco uno nos dio una respuesta correcta. Normalmente cuando ustedes pasan con ese tipo de carga, ¿cuánto tiempo es la demora? Y generalmente 40, 45 minutos de la demora normalmente. Entre pasar, esperar la balsa y todo eso. Como dijo el compañero, que tardamos más en esperar la balsa para pasar que otra cosa. Y tampoco nadie nos da una respuesta exacta y una resolución por nota para que podamos ver algo, contestarle algo a la gente de Paraguay también. Conflicto diplomático que también le está afectando. ¿Y cómo lo podemos tomar? De sorpresa porque llegamos acá y nos encontramos con esta novedad. Y lo que te da en una palabra rabia es que no tenemos respuesta de nada, te repito. Esa es la forma que lo tomamos. De ningún lado tenemos respuesta. Le damos gracias a los compañeros de distintos gremios del camionero de Paraguay que se han acercado. Al cónsul paraguayo que se acercó. Esa es la respuesta que tenemos. De gente del lado de Paraguay y de Argentina que tenemos... Ah, perdón. El gremio de camioneros acá de Formosa se acercó también. Con agua, con hielo, de clorinda. Bueno, lo es esencial. No se han arremado los compañeros de Paraguay. Desde eso les decía muchas gracias a todos. Y después, esperando, no tenemos otra cosa que decir. Las autoridades argentinas no permiten la presencia de periodistas en la zona. Nuestro equipo llegó prácticamente de incógnito para conocer esta situación. A esto se suma el grave problema del riesgo de explosión debido a la presión de la carga que transportan. De hecho, líderes camineros ya expusieron la situación ante las autoridades argentinas. No tenemos para dónde disparar. Acá, ¿de dónde sale un camión si hay un peligro? Hay fuego, cualquier cosa. Tenemos toda la ruta cerrada. Y acá nadie se preocupa. Del lado argentino, ya sea su prefectura, FIBA, el que esté encargado de esto, no nos está dando las comodidades para nada. Y ya estamos pidiendo un carro hidrante porque esto ya es, ya estamos por explotar todo acá. Ya es increíble la falta de, ¿cómo te digo? La falta de alguien que venga a intervinciarse, qué pasa acá. Ni la duda argentina, ni la duda argentina, ni la duda paraguaya a nadie. Necesitamos un carro hidrante para que enfríe estos tanques que están acá. Porque falta, no sé, tres rayas, nada más para que revienten todo esto. Y si esto se llega a reventar, nadie se salva acá. Acá no hay ni para correr ni un lado. Es una ruta angosta, en el otro lado tener el río, en el otro lado tener un esquero y no hay ni para correr. Si es que necesitamos un carro hidrante urgente, por favor, le pedimos a las autoridades. Esto ha llegado a cierto volumen de 17 de presión, revientan las válvulas arriba. Y eso ya sería un problema grave para nosotros. ¿Entendés? Que eso no tendría por qué pasar. El propano, el propano es un producto que mientras está en movimiento no pasa nada. Pero, estando así quieto, es un problema. Así que nosotros acá, en este caso, tendríamos que llamar a los bomberos para que enfríen un poco el tanque, ¿no es cierto? Para que baje un poco la presión que tiene el tanque. Ese es el problema que está teniendo acá el tanque. Lo que reportan los trabajadores de transporte es que normalmente este paso fronterizo no debería tardar más de 30 minutos en cuanto al cruce entre territorio argentino hasta territorio paraguayo. En este momento se encuentran 20 camiones, aunque el número podría ir en aumento con el paso de las horas. A propósito, en el transcurso de esta mañana, cinco camiones fueron liberados, pero la posición de los conductores es firme. O todos o nadie. En este tramo del mediodía, ¿cuál es la verdad real? Vamos de nuevo hasta el puerto de Itán Ramada. Juan, contanos. Adelante. ¿Qué tal, Roberto? Hasta ahora todo sigue igual la situación aquí en el puerto de Itán Ramada, así como mencionaste. O todos o nadie. Es el mensaje que dan los camioneros que fueron liberados. Aproximadamente cuatro a cinco camioneros. Ellos esperan a que todos los demás colegas sean liberados para poder pasar todos juntos. Es por eso que las balsas no están cruzando. Cuando nosotros pudimos conversar a nuestra llegada con el administrador de la aduana, el señor Paredes, quien mencionaba lo siguiente. Se liberaron cuatro camiones para que crucen de los 20 que están retenidos. Y estos cuatro conductores se negaron a abordar la balsa en solidaridad con los otros colegas que no tienen todavía autorización. Y van a abordar cuando todos estén liberados. ¿Se puede explicar cuáles son los requerimientos que solicitan del lado argentino para que estos camiones puedan cruzar? Por el momento no tenemos, no hay una respuesta oficial. Los rumores que tenemos es de que la autorización tiene que venir del Ministerio de Energía. Y bueno, eso no estaba previsto en anteriores operaciones. ¿Es la primera vez que ocurre eso? Sí, es la primera vez. ¿Las balsas del lado paraguayo por qué no cruzan? Bueno, ahora tenemos una situación que hay un corte de ruta del otro lado por la manifestación de los vecinos que consideran preocupante el estacionamiento de 20 camiones de gas por la seguridad que eso representa. Ese corte de ruta hace que no esté el tránsito habilitado, entonces las balsas no tienen caso que estén cruzando si es que no pueden. Juan, de hecho estas balsas sirven para carga y transporte de personas. ¿No están luego operando? De hecho, Roberto, nosotros ahora mismo estamos en una de las balsas que estaría operativa. Esta balsa hace cuestión de una hora más o menos, cruzó hasta el otro lado y trajo a un camión. Pero este camión no forma parte del contingente de los 20 camiones que se encuentran parados. Este transportaba, según lo que tenemos entendido, amoniaco y no formaba parte. Cruzó más o menos en media hora. En esta balsa, precisamente, que desde que se llegó a estacionar aquí nuevamente no volvió a zarpar. Ninguna balsa más está zarpando ni del lado argentino ni del lado paraguayo debido al cierre de ruta que hay del otro lado y a la posición que tomaron los camioneros compatriotas de no cruzar hasta que sean liberados los demás camiones. Bueno, Rolando Rodino está comentando que en este preciso instante, Orue, el encargado, de hecho, estarían con la verificación del lado argentino y finalmente en una hora serían liberados los 20, ¿no? Es lo que se maneja con una información oficiosa. Por ahora. Estamos atentos a lo que ocurra en los siguientes minutos. Vamos a estar aquí aguardando cualquier novedad y cualquier movimiento que haya por aquí, por la zona, estaremos avisándoles, Roberto. Bueno, hasta ese momento. Muchas gracias, Juan.